sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de sinergia boutique en esta ocasión vamos a hacer una comparación rápida nada técnica porque no quiere entrar en tecnicismos como siempre sobre estas estas dos impresoras no el modelo sino el tipo de impresora me es un poco complicado grabar porque están muy bajitos y mi silla es un poco alta así que haré el intento por permanecer dentro del encuadre de la cámara tenemos dos tipos de impresoras a la izquierda en la que está funcionando en este momento es una impresora ambas son de casa ok pero esta es una impresora de trabajo en el 4160 y este es una impresora fotográfica la L850 la diferencia cuál es entre fotográfica y de trabajo pues su nombre lo dice una está lista y preparada para trabajar básicamente fotografías las trata mejor las imprime de una manera más suave la otra es para impresiones más en general impresiones cotidianas impresiones más rápidas lo que no quiere decir que imprima más rápido es una diferencia entre velocidad de impresión pero economía al imprimir eso quizás lo vemos más adelante insisto no voy a entrar en tecnicismos esta impresora la que tengo a mi derecha es la 850 que como ven tiene 6 tanquejetitos acá están las 6 1 2 3 4 5 6 amarillo negro cian claro mallenta claro mallenta normal y cian normal el mallenta claro y el cian claro es digamos lo distinto a una impresora convencional una impresora de trabajo como la que tengo a mi izquierda pero cuál es la ventaja el beneficio que da este este cian claro y este mallenta claro pues permiten tonalidades más suaves entre el color duro y el color suave cuando tienes un color duro como el por ejemplo el color negro y tienes que pasar al amarillo esta impresora de acá al contar solamente con cuatro colores el traspaso es mucho más duro pero si tienes una impresora que tiene muchas más tonalidades mucha más gama de colores el traspaso es más suave evidentemente porque cuenta con más recursos con un tipo de tinta diferente que va a ayudar a justamente hacer ese cambio brusco de color que no sea brusco que sea un color más suave más llevadero y que las fotografías sobre todo de personas se vean más naturales no se vean tan duras dicho sea de paso ahora estamos muy acostumbrados a imprimir fotografías del celular o obtener la fotografía del celular y esas fotografías son más duras todavía más fuertes ok acá tengo algunos ejemplos que me van a ayudar a graficar lo que estoy diciendo miren estas dos impresiones estas dos impresiones que se las voy a poner en fotografía estamos pasando en este momento vemos como además de que una opalina eso es opalina no es papel fotográfico de una opalina es más blanquita más blanca que la otra vemos como los colores son más tenues son más pero no por ello de colores muertos son más suaves al traspaso entre uno y otro color ahora vamos a comparar una impresión de la l850 con la l4160 vemos como es más dura la impresión de la l4160 incluso es más negra es más fuerte imagínense una foto con poca luz eso sería pues muy complicado de revelar en una fotografía la sería muy dura esa 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 foto que sería muy oscura o muy celeste o muy negra muy bien ahora veamos la 4160 que esa es una impresora de trabajo todo lo que he dicho no significa que esta impresora sea mala para nada esta impresora es muy muy buena y ahorradora sobre todo cuenta con cuatro tanques de tinta cian, amarillo, mayenta y negro, CMYK estos cuatro tanques de tinta mezclándose hacemos la gama de colores que ya todos conocemos incluso en la hora del diseño diseñamos en CMYK, no en RGB tenemos acá una impresión hecha en esta impresora por supuesto mostrándolo de esta manera no vamos a notar la diferencia entre este y es mucha diferencia tampoco existe pero en esta fotografía vamos a ver cuál es la verdadera diferencia entre una y otra vemos cómo cambian los colores rojos el color amarillo el color azul ya decir cuál es mejor que el otro es subjetivo cada uno dirá cuál es mejor cuál no te parece tan bien o si simplemente para ti es igual este video se hace porque asumimos que ya hay una necesidad de mejorar las impresiones de hacer el trabajo un poquito más profesional en ese sentido también te traemos una opalina diferente esta opalina que tenemos nosotros no es la común la que se vende comúnmente en cualquier tienda lo normal es esta opalina ok esta es la normal pero nosotros se traemos esta de acá ahora tú dirás cuál es la diferencia entre una y otra pues la diferencia es además de la calidad de impresión que también te la voy a mostrar en esta foto espero que la puedas notar te estoy mostrando la blancura entre una opalina de marca Fedrigoni que es la que vendemos y otra opalina de una marca completamente comercial y barata mi recomendación es que adquieras Fedrigoni para que tus impresiones en opalina no sean tan muertas y sean de un mejor acabado y durabilidad porque todos sabemos que Fedrigoni es la una de las mejores marcas en el mundo en lo que consta de cartulinas y papeles por supuesto lo tenemos en Sinergia Boutique tenemos un buen stock y estamos promocionándolas además de ello además de las diferencias físicas de una impresora de un tipo de impresora y otra tenemos la diferencia de tintas ven que una es de un tipo y otra es de otro tipo mejor dicho de un código y de otro código hay más códigos también estos estas tintas tienen que ser respetada por ejemplo la del 850 usa la 673 673 ese es su código y probablemente la 805 también lo utilice pero la impresora 4160 si no me equivoco usa la 544 que la tengo acá esta es la tinta de esta impresora y ese es el tipo de botella para esta impresora pero no es el código ahora hay que respetar siempre los códigos los códigos en las impresoras hay que respetar no puedes mezclar una y otra el fabricante no te lo recomienda automáticamente pierdes la garantía de tu máquina de tu impresora yo sé que en el público puede haber gente que dice no yo utilizo para el tal código los semisclados y no pasa nada probablemente no pase nada pero cuando pase no vas a poder reclamar ni siquiera tu garantía ahora epson también ha explicado en algún momento de que hay modelos por ejemplo la 4160 ahora es 4260 seguro que saldrá la 4360 si es que no cambian el modelo pero en sus antecesores en las impresoras rectangulares también había un modelo similar a esta no en forma sino en el tipo entonces ese tenía un código similar si este es 544 ese probablemente se ha llamado 504 entonces según epson se pueden mezclar estas tintas ahora es complicado estar viendo esto del código que es uno para es otro entonces mejor hay que respetar el código con respecto a la impresora que te toca en las cajitas cuando tú compras o tú compras esta esta tinta viene con una caja y en la parte superior dice para qué tipo de para qué modelo de impresora es ok muy bien ya tenemos más o menos definido entre una y otra entre las impresoras fotográficas y las impresoras de trabajo ojo fotográficas comerciales no es un fotográfico profesional fotográfico comercial y las de trabajo que también son fotográficas pero como les digo la fotografía a veces no las trata muy bien acá tenemos también he aprovechado para imprimir dos fotografías ya de personas el de la derecha el de la derecha es en la impresora fotográfica y el de la izquierda es en la impresora de trabajo una diferencia a primera vista quizás no se ve pero en esta fotografía que estoy mostrando si van a poder notar la clara diferencia sobre todo en el pase del color negro al claro ahí hay una diferencia muy notoria que es por supuesto sería más fuerte en un papel fotográfico o en una fotografía profesional una fotografía retocada y no nadie pues paga un retoque para imprimirlo en una impresora de no tanta calidad ok muy bien muy bien yo espero no olvidarme nada recuerden que este vídeo se hace sin tocar tecnicismo porque hay muchos más aspectos técnicos que hablar de esto y de esta pero no este no es un vídeo para técnicos que ellos saben muy bien cómo funcionan este es un vídeo para usuarios de nivel usuario de como ustedes como yo que solamente vamos a imprimir quizás escanear por ahí y fotocopiar algo ambos tienen su tapa para escanear y fotocopiado sospecho que me estoy olvidando de algo en cuanto a precios en cuanto a precios de ambas máquinas esta impresora de trabajo actualmente se puede costar entre 1100 1200 soles y esta impresora fácilmente puede duplicar el precio de esta anterior por eso esta es mucho más cara y complicado de acceder vale la pena tenerla para obtener estos resultados que bueno finalmente son similares ante el ojo no entrenado eso lo definirás tú y tu posibilidad económica imprimir imprimir una hoja medias ok una hoja medias la impresión empieza por acá y avanza 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 pero miren como como define la impresora qué color va primero evidentemente el primer color que está yendo es el cian después el magenta luego el amarillo y finalmente el negro lo que hace muy bien la nomenclatura CMYK primero el cian después el magenta amarillo y negro por eso se dice CMYK por el orden porque K y no B de black porque si ponen B de black se confundiría con la B de azul blue entonces aquellas personas que crearon esa nomenclatura convenieron ponerle K de black se decían M de magenta y de yellow y K de negro muy bien espero que este vídeo te haya servido para entender algunas cosas sobre impresoras y que determine tu decisión de compra en el caso que lo quieras que quieras empezar con esta impresora o que tengas esta y quiera saltar a esta esas son las ventajas esas son las desventajas que te da una y te da otra normalmente estas impresoras esta tanto la 850 como la 805 o la 1800 que son códigos de impresoras de 6 tintas de 6 tintas fotográficas no trabajan con wifi normalmente pero estas impresoras si ahora mi recomendación es evitar el uso del wifi dado que a veces hay un pequeño corte del wifi interno y te malogra la impresión y puede mandarte un material quizás caro o puedas haberte ido dejando un montón de impresiones y cuando regresas ves que imprimió 2 nomás porque el wifi se detuvo ok listo eso sería todo conmigo recuerden que estas estas opalinas son muy muy buenas estas opalinas son muy buenas marca Federigoni es super blanca la resolución es mejor estamos hablando de Federigoni de una marca de una marca tan grande como Exo en el mundo esto también le sirve a ustedes como dato para saber que materiales utilizar los tenemos en Sinergia Boutique está a su servicio todas las opalinas de acá de Sinergia son Federigoni conmigo sería todo no creo que me haya faltado a estas impresoras siempre más rápido que estas cierto ok creo que no me ha quedado ningún detalle sin sin tocar nunca no mezclen los los códigos de las tintas recuerden conmigo sería todo muchísimas gracias hasta pronto chao conmigo